L-U-L-I, Luli Pampín ¡Muah! La mucalola, la mucalola A una testa y a una coda La mucalola, la mucalola A una testa y a una coda E dice Muuu E dice Muuu La mucalola, la mucalola A una testa y a una coda La mucalola, la mucalola A una testa y a una coda E dice Muuu E dice Muuu Muuu La mucalola, la mucalola La mucalola, la mucalola, la mucalola A una testa y a una testa y a una coda A una testa y a una coda La mucalola, la mucalola A una testa y a una coda Muuu Muuu La mucalola, la mucalola, la mucalola La mucalola, la mucalola